Lo último, Procuraduría abre investigación al alcalde de Medellín Daniel Quintero por madrazo aconsejado del Centro Democrático. El mandatario se refirió con palabras de alto calibre al concejal Sebastián López. La Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria al alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, con el fin de verificar presuntas manifestaciones irrespetuosas en el madrazo que le lanzó el pasado año. 21 de septiembre al concejal Sebastián López. El altercado fue registrado ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, pues se produjo cuando Quintero Calle ofrecía una rueda de prensa a medios locales a la salida del recinto de sesiones, luego de presentar un proyecto de acuerdo, reportó la entidad. El Ministerio Público pretende determinar si el madrazo cometió una falta disciplinaria y reconstruir el paso a paso del suceso. Entre tantas pruebas se acudirá a los videos que se divulgaron ampliamente en internet en los que se captó la acalorada discusión. El enfrentamiento se dio cuando terminó la radicación en el Consejo de Medellín del proyecto del acuerdo sobre Tigo UNE. El alcalde Daniel Quintero enfrentó al corporado del Centro Democrático que le reclamó por presuntos hechos de corrupción. En uno de los fragmentos hubo un cara a cara. López le preguntó a Quintero las razones por las que aparentemente estaba temblando. La respuesta al mandatario causó revuelo. Va no pegarte, HP. Esa expresión será la que investiga la Procuraduría. El momento fue tenso y pudo terminar en golpes. En entrevista en Semana, el alcalde aseguró que tras lanzar la palabra tomó la decisión de retirarse del recinto para no escalar el escándalo. Ahora deberá rendir cuentas ante el Ministerio Público. Para la violencia no se necesitan dos. Yo prefería irme para que esto no llegara a ese nivel. A los antiequeños nos da mucha rabia que nos roben la plata, que nos tumben. Y lo que ha hecho este señor con su jefe Uribe es una de las mayores tumbadas, dijo Quintero. También se refirió a la eventual investigación que le abriría la Procuraduría, tal como se está registrando este 26 de septiembre. Él advirtió que se encontrarán los argumentos para defenderse y le restó importancia al marazo si se compara con su supuesta denuncia. Tendré que defenderme como me ha tocado defenderme un millón de veces en los órganos de control. Si es grave un HP, es más grave que le roguen la plata a la ciudad. La gente está escandalizada por una palabra, pero no por 2,5 billones de pesos, agregó.